mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día a todos andamos nuevamente aquí en nuestra tienda favorita Ross que creen que el día de hoy se rebajó todos los artículos de casa ok así que si quieren algo de casa todavía no llegamos a la sección buena que vienen siendo las sábanas los no sé las almohadas las cortinas aún no llegamos ahí así que ahorita no hay mucho mucho que enseñarles pero por mientras pues vamos a mirar otra mercancía ok espero y si encontremos sábanas buenas ya que lleguemos a esa sección pero vean vamos a empezar aquí con estas chanclitas de 20 dólares que son así si quieren algo de casa y que quieren que revise a ver si algo rebajó déjenme saber ok mañana yo creo que ya terminamos con todo también las chanclitas mis amigas están llegando bien bonitas dj a no son ck en 17 dólares esto los he estado mirando por todas partes son crocs nada más que estos son en tamaño súper grande son de 18 dólares y me imagino que van a ser como un 11 no son tamaño 12 de mujer marca diva en todo esto de estela 18 dólares por estos aldos en 27 dólares siempre las sigo viendo y me encantan y ya están rebajadas a solamente 14 dólares unos taconcitos de la marca info en 21 dólares y así es el tacón de la parte trasera chanclitas marca welcome de 15 dólares no son 14 hay mayita siempre siendo tratando de robar un dólar a ver cómo pasaron el fin de semana mis amigas yo súper les platiqué el otro día que mi niño por fin se graduó el más pequeñito por fin se graduó de la preparatoria así que empieza un nuevo capítulo para él vean aquí están estos de 22 dólares así que anduve celebrando todo el fin de semana me la pasé súper a gusto eso también negro con dorado por 16 dólares marca indiano en estos de florecitas casi aviento aquellos verdad para enseñarles estos 16 dólares también por estos y estos están bellos con tanto color igual el mismo precio unas pantuflitas de champion por 23 dólares vean cómo son de la parte de abajo en estos me llamaron la atención en cuanto las mire tienen tela por la parte de adentro son marca 9 west por solamente 17 dólares están bonitas la combinación de colores olivia miller y son de 12.99 otras chanclitas de la marca 9 west en 15 dólares solamente que veían los colores mark fisher en 22 dólares creo que esto ya las habíamos mirado pero indora en plateado aquí las tienen todas doradas por 33 dólares así que se hacen 28 qué bonitas unos adidas de botita 35 dólares por ellos parece que estos son de niños si son en tamaño 5 en chanclitas en chanclitas parece que llegaron bastantitas en estas son de 22 dólares de la marca jazz tienen su web plataforma como le quieran decir chame el figure estos son de 10 dólares 10 toda plástica en 11 qué bonitas puma en 15 dólares solamente en 15 dólares solamente estos que parecen crocs pero son náuticas son de 15 dólares en tamaño 6 vamos a mirar que llegó rapidito en bolsas ok porque la verdad no hay mucho que enseñarles este es una caben se acuerdan de estas que habían llegado ese tiempo para atrás son de solamente 40 dólares precio original mis amigas 128 me encanta que tiene la cadenita y para que no se les maltrate esta sección bastante espacio para sus tarjetas y hasta espacio para el celular ya he medido los celulares aquí y caben muy pero muy bien esta vez se las enseñé el otro día también llegaron así como esta si ven un color diferente por el mismo precio y luego que está esta con su correa en rosadito hermoso y esta la tiene en blanco ok vean esta mochilita tengo rato que la veo en diferentes tiendas y siempre se me olvida enseñárselas es de 280 dólares tiene un compartimento aquí en la parte de arriba de la marca coach se abre así tiene un compartimento aquí al lado está bastante grandecita y otro aquí y así es de la parte trasera vean esta grande mis amigas me encanta pero si se me hace un poquito carita aquí tienen estos de bandolini en 5 y medio por 26 dólares unos 10 en 20 dólares son flat completamente y estos no importa cuantas veces los vean me siguen gustando 22 dólares por ellos vean que hermosuras y tienen su longuito de quies ahí muy bellos en bolsitas mis amigas como pueden ver todavía se mira medio transparente se alcanza a mirar hasta el otro lado pero si han llegado cosas bellas vean Steve Madden para viajar tiene un compartimento aquí otro aquí uno en el centro por 48 dolaritos está hermosa verdad y aquí tenemos esta de Nene Lepore floreadita esta es piel vegana en solamente 25 dólares creo que estas ya las miramos el otro día esta es de 22 dólares y es piel vegana igual esta Nene West esta hermosa 27 dólares por ella sus cadenitas me enamoran Juicy de 30 dólares una de Victoria's Secret pero creo que esta es la que miramos el otro día que no tenía precio y aquí hay una DJNY de 50 dólares esta hermosa esta vamos a ponerla aquí abajo 29 por estas Tommy's 9 West en 33 dólares vean esta belleza de la marca Tommy Hilfiger por 29 dolaritos es igual que las azulitas que les acabo de enseñar pero en rosadito mis amigas esta hermosa de Luxury Los Angeles 22 dólares vean super rápido vamos a mirar esta nautica y corremos de aquí porque la música está super alta 26 dólares por esta y tiene su compartimento con sierra ahí en el centro igual ahí está esa de Tommy toda blanca aquí hay otra Tommy de 22 dólares y trae su pouch que entra aquí dentro pero vean que hermosa combinación de colores que es esta está muy bonita Nene Lepore de 25 dólares Nene Lepore está haciendo bolsas pero muy hermosas creo que es el Rosetti por 21 dólares una mochilita náutica a ver si encontramos el precio porque parece que no lo tiene aquí está de este lado esto es de 27 dólares está muy bonita vean el otro día andábamos buscando una Puma esta me encanta 17 dólares por ella es como de de lonita algo así en el otro día andábamos buscando cangureras y no encontrábamos por ninguna parte y ya nada más no las ocupamos y aquí están todas esta es una Champion de 11 dólares así pasa ya no la sabemos una Puma esta está muy bonita de 11 dólares como tie-dye como tie-dye bien está en dorado es Betsy Johnson en 30 dólares precio original 88 nada más se abre así uy qué bonita Steam Madden en 22 dólares estas aldos creo que a mí nada más me llama la atención todo lo rosadito 27 dólares por esta aldo y esta no sé si ya la habíamos mirado en verdecito pero qué creen no tiene precio regalada otra esa creo que la podemos no la podemos llevar por este precio de que es de 35 dólares son idénticas nada más en diferente color Steam Madden en lilita de 25 dólares y luego aquí tienen Steam Madden en rosadito mismo precio vean aquí está esta aldo y aldo mamá 33 dólares por esta esta es de doble cierre por 33 dólares mis amigas nos llevamos esa creo que este es Adrián Vitirini ah no es Aldo 32 dólares ya voy a parar de tratar de adivinar nunca latino 33 por esta aldo también en rosadito dos compartimentos como les digo mejor ya no adivino el otro día nos pusimos a jugar juegos amigas y según yo le iba a atinar a todas y no atiné ni una 18 dólares por esta no soy muy buena para adivinar Aldo de 27 dólares que hermosura vean DKNY de 35 creo que esta es otra DKNY toda negra vean su cuerrea que hermosa bien amplia 40 dolaritos un compartimento ahí DKNY igual que la que acabamos de ver pero en negro vean en mochilitas estas estadidas de 25 dólares y aquí hay una Puma una bolsita como para el gimnasio 13 dólares por esta toda blanca y esta dida es pequeñita de 19 dólares 25 por esta y esta es una Madden Girl estas ya las hemos mirado en otras ocasiones Ed Hardy una bolsita para viajar 28 dólares solamente aquí tienen otra Adidas mochilita de 25 y aquí veo una Tommy en tamaño regular mis amigas se siente como lonita y esta es de 35 dólares precio original 118 y que bonita vean déjenles enseñe un poquito de las cositas que rebajaron para si las llegan a mirar en sus tiendas revisen usualmente si rebajan en alguna tienda van a rebajar en otra 15 dolaritos por este es una ballena vean este también en 7 dolaritos original era de 9 este también de 9 dólares a 6.50 hay que darle la vuelta a todo mis amigas 10 dólares este original era de 15 ya me lo dejo sin cabeza un poquito de todo me parece que me dijeron que estas florecitas habían rebajado déjenme acomodo la cámara bien para que no se me caiga estas vean nada más el precio de 25 dólares a sólo 49 centavos y hay dos de ellas esa es una mega oferta nononona este también de 25 a solamente 12 les digo tienen que ir dándole vuelta a todo este de Easter a sólo 49 centavos bueno mis amiguitas creo que aquí les dejo este video vayan a sus tiendas vean otro 49 centavos solamente y saben por qué porque eran de Easter como ven los mega precios tan rebajados este no está al mismo precio y este es todavía de 18 dólares bueno mis amigas que el eterno me las bendiga besitos a todas todas revisen todas esas adornos para casa que también hubo muchas rebajas en esos ok que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós y y y y y y